¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yacha y sean bienvenidos a Master of Anima. Vamos a continuar en Enseñanzas de Antaño, que fue donde nos quedamos en el capítulo anterior. Y tenemos que ir a rescatar a Ana. Nuestro Jakku, dígame la verdad. Está muerta. Ella ha sido deslizada. Zah ha deshidratado las coloras de su esencia. Su mente, cuerpo y corazón. O sea, que en pocas palabras, aumentó su poder. Zah suena mal, pero no suena muerto. Hay que haber un modo de rescatarla. ¿S rescatarla? Zah ha rompido la heredad de corazón. El mundo pronto será abandonado con golems. ¿Viste lo que Zah ha hecho? Ana was, is the Supreme Shaper. He shattered her. I'm going to find her pieces, put her back together and get as far away from here as we can. Otto, Zah will grow stronger as he learns to draw power from soul shards. If we don't act quickly, we may never be able to stop him. He could bring the world to its knees. Ana is my world. Zah can rule the rest of it. Así sea, salve a Ana, y tal vez ella puede salvar el mundo. Conocenme en el Shrine de Sentinels. Si vas a ir a la Soul Shards, necesitas más que solo guardias protegidas, necesitas un ejército. Un ejército, un ejército de guardianes. Vale, invoca, 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 invoca e invoca. ¡Vámonos, mis soldados valientes! Vamos a ir a buscar a Ana. Tengo seis ejércitos. ¿Aquí puedo mandar a alguien? ¿Para qué me muestres ese camino entonces? Porque para allá no puedo pasar yo. Oh, una runa. Vale, perfecto. Tenemos que conseguir más. ¡Qué tragedia! Un ejército de conocimiento, bendecido por los antiguos formadores. El espalda de Sparks ha llevado a la costa. Bueno, es un poco de tipo. Pero nada que no podemos remediar. Solo tenemos que realignar el flow de anima. ¿Realignar? Pero eso requeriría... Eh... Otto, ¿tú entiendes el diseño de los antiguos formadores? ¿Ves su objetivo? Bueno... No sé si lo entiendes. Pero sé cómo arreglarlo. Bueno, entonces. Arreglarlo. Restore este espalda de conocimiento a su antigua gloria. Y te enseñará algo. Típico. Típico. Yo no sé nada. Pero... Sí, al final. Dice. A ver cómo es la vaina. Vale. Este... Por aquí me imagino que pasará algo... No. Ah, es verdad que con la E puedo... Rodar. Vale. Esto lo puedo cargar... Con una. Y esto para qué coño? Tampoco puedo hacer nada. Coño. Esto por aquí. Eh... Quiten esta piedra del camino. Vamos a cargar esto. Vale. Vale. Lo recargamos un poquito por aquí. Cargamos esta. Otro poquito por aquí. Vale. Otra runa. Vale. Perfecto. Me parecía genial. Vale. Eh... Así te imagino que es para allá. Esta la tengo que liberar de alguna forma. Imagino que sería con esto. Vamos mis soldados, muévanse. Podría sacar dos ejércitos más. Pero como no sé si necesite... A ver. Carga este. Emboca dos ejércitos más. Perfecto. Vale. Necesitamos uno aquí y el otro aquí. Uno aquí y el otro aquí. Vale. Entonces... Empujar este, por favor. Listo. Vénganse conmigo. Empujen este. Y empujen este. Vale. Vuelvan a empujar este. Listo. Te faltó uno. Listo. Y ahora tú para arriba. Y para allá. Vale. Perfecto. Simplemente increíble. Simple. Simple. Super simple. Esta es una nueva forma. Es una nueva forma. La patina permite expulsar la anima. Hmm. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Los protectores. Los protectores son sus mejores aliados. Consulta el compañero. Ok. Pues ahora tenemos diez. Miren este verguero de gente. Cambiar la categoría de un guardián. Presiona para cambiar la categoría que tenga. Seleccionada de guardianes. Por defecto todos los guardianes de la categoría seleccionada quedarán seleccionados. Vale. Ah, ok. Tengo ocho arqueros. Y treinta y dos guardianes de estos. Vámonos mis soldados. Eso fue increíble. Tienes un regalo, Otto. Debería intentar cubrir todos tus hermanos. Es un motivador poderoso. Debería enseñarles cómo controlar tus poderes antes de confrontar el Czar y los golems que invocan. No voy a confrontar el Czar si no necesitas. Voy a recorrer de las piezas y luego ir para los Icelandos. Una vez allí, la única cosa que vamos a necesitar de nuevo es... Ice Cream. Tú no vas a pasar el primer golem si no aprende a concentrar. Assume tu propósito. Tú eres un formador. Y has vowed a proteger la tierra de Spark. Una golem a la vez. Cuando tengamos Ana juntos, lo que ella quiere. La ordinaria en combate es esencial. Sentineles pueden hacer desvastante daño de afuera, pero están en melee. Ataca al guardián que formé con tus protectores. Y luego ordena a tus sentineles para mover a este lugar. Entiendo. Cada guardián que trabajamos tiene un propósito tactico. ¡Oh, genial! ¡Protector! Envía a todos tus protectores a atacar al subguardián de entrenamiento. Y me mando a estos para acá. Ah, vale. Eso era lo que quería ver. Tus sentineles van a hacer lo que van a hacer. Durante el combate, debes anticipar las acciones de los golems, y luego mover a tus guardianes a donde se necesitan. Ahora muestra que puedes encontrar a tus sentineles mientras dejando a tus protectores a sus tareas. Y luego ordena a los sentineles para mover a un nuevo lugar. El terreno proporciona cobre, y les dará una ventaja. Los sentineles también traen poder de la vegetación alrededor. Los sentineles crearon su propia conexión con la tierra. No, Otto. Todas las cosas tienen una conexión con la tierra, porque han llegado de la tierra. Tú eres el formador que le dio a ese propósito link. Tú has centrado al sentinelo para proteger al mundo. Tú debes venir conmigo, Maestro Jakku. No puedo hacer esto de mi mismo. Solo soy... Solo solo un formador. ¿Cómo encontraré estos Sour Shards? Te necesitarás la velocidad de los dientes. Y yo no tengo sus pies. El Czar está huyendo de Snowcrest. Su única camino es por la fortuna. Y él tendrá las piedras con él. Puedes atraerlo si vas a correr. La fortuna está en el otro lado de nuestra montaña. La única pasión allí es a través de las cajas llorando. Ven a la montaña y encontrarás la entrada cerca del pas. Las voces de los antiguos formadores te guiúen. Si empiezo a escuchar voces, sé que estamos en problemas. Ven ahora. El Sparck te necesita. Eres el último formador de formadores. Por lo mejor o por lo menos. Eres todo lo que nosotros, y Ana, tenemos. Que mentira, ¿no? Yo agarro a mis guerreros, a mis bichos de estos. Que dos de ellos carguen al viejito y nos los llevamos. Véngase para acá, no joda. Que veloz y un coño de madre. Que nos lleven ellos. Pero típico. Ah, vale. Como es de distancia, atacan a distancia. Ok. Ah, entonces. Ya, un momentico. Porque como es a distancia, hay cosas de distancia que tenemos que volar. Una ascensión purificadora. Destruye todos los cristales de la cohesión. Ok. Aquí había una cosa. Esto. Que no lo pude atacar. Y esto también. Vale. ¿Para qué? No sé. Pero vamos a quitarlo del camino. Ah, es que creo que hay una runa allá atrás. Vale. Porque con los otros no me sale la opción. O sea, se van pero no hacen nada. Una runa. ¿O qué será esto? Una mejora. Ah, una mejora de salud. Vale, perfecto. Necesito una más. Por aquí no veo más nada. Por aquí. Tampoco. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Vale. Ahora sí. Ahora sí estamos listos. Así estamos listos para irnos por el camino. Chao viejito flojo. Me deja todo el trabajo a mí. Así cualquiera. Vamos a cargar estas dos. Para, 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 para. No hay nada. Más por aquí. Atácame esto, por favor. No. No. Véngase para acá. Véngase para acá. Tú. Atáquenme esto. Y ustedes se vienen conmigo. Mira, ustedes pueden ir atacando esto. ¿Los arqueros cómo van? Perfecto. A ver este, por favor. No. Ustedes véngase para acá. Ustedes no pueden hacer nada con todos esos. Vale. Cargamos esto. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Nos cura. ¿Qué hace esto? Nos cura, ¿verdad? No me acuerdo qué hacía esto. No me sale ninguna opción. Ah, creo que sí era eso. Creo que nos curaba. Mira, otra runa. Perfecto. Me falta una. Tenemos otra mejora de... De verga de ésta. De... De ánima. Creo que esa verga nos cura. Un golem. Este se ve más fuerte que el anterior. Cobertura natural. Las coberturas naturales como los matograles o el pasto largo mejoran la protección. Los guardianes que estén cubiertos tienen un 30% de probabilidad de resistir un ataque enemigo. Mantén presionado para dibujar un círculo de selección personalizada. Los guardianes seleccionados ejecutarán... Vale. Pues ataque... Tomó. No. Vengase. Pa'ca. Vamo. Aprovechen la cobertura del guardián. Tinti. 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 ¡Todos aquí! ¡No! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Vale! ¡Otra vez allá! ¡Wow! 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 ¡Ustedes! ¡Quítense de ahí! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Sácame unos cuantos más! ¡Ataquen! ¡Vamos! 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 ¡Ataquenlo! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! ¡Cagada! ¡Vamos! ¡Ustedes para acá! ¡Sácame dos más! ¡Para acá! 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 ¡Váyanse para acá! ¡Váyanse para acá! ¡Estoy perdiendo un montón de gente! ¡Qué jodido estar pendiente de los dos ejércitos! ¡Váyanse otra vez para allá! ¡Vamos! 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 ¡Ataquenlo con toda su fuerza, señores! ¡No! ¡Quítense! ¡Dios! ¡Muévanse! 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 ¡Ataquenlo! ¡Vamos! 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 ¡Con todo! ¡No! ¡Pero por que ustedes me están siguiendo! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Guateanles! ¡Ataquen! Mierda, me dios. Perfecto. Ha! Habla de una roca y una harta. ¡Dios! Yo sabía que iba una verga así, una C, una verga de estas. Vale, vamos a sacar... ...más de estos. Va a desaparecer uno. Nos agarramos cuatro. ¡Fue un desastre! ¡Fue un desastre! ¡Fue un desmadre esta verga! No calculé para nada bien. Es que es jodido mantener a los dos ejércitos. Esto no me cura. Por aquí. No puedo recoger más. Nos vamos. ¿Será que puedo cambiarle el botón? Vale, mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Aquí hago esto. Pa, 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 pa. Sin ruedita, porque es que... No sé, tengo la rueda del ratón como jodida. Vale, esto por aquí. Esto tengo que cargarlo. Sí, pero... ...le falta algo. Vale, empujen para allá. Ustedes ataquenme esto. ¿Esto tengo que empujarlo hacia allá o qué? Vale, para allá. Vale, vale. 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 Me encanta cuando una bomba funciona como debería. Los guardianes. Esto es para curarme. Denle a esto. Denle a esto. Y... Empujen esto. Esto lo cargamos. Si era para acá. Me imagino que era para allá, no sé. Falta esta. Vamos, mis valientes. Debería desaparecer. Necesito bastantes guardianes. Carga esto, por favor. Más experiencia. Quiten esto del camino. Estaba pensando en sacar más arqueros, pero... Quiten este. Van ocho, ¿no? Con este. Ocho. Ocho. Ocho de quince. Nueve con este. Limpiamos esto un poquito. Aunque de anima ya estoy, bueno, pues súper full. Por aquí tenemos dos más. Con la última runa. La última runa. Vale, perfecto. Tenemos un espacio más. Ah, ya viene cargada. Vale. Otro golem. Otro golem. Dos golem. Vale. Aquí tenemos que enfocarnos en uno. Sentinela. Disparo explosivo. Los sentinelas al activarse con el grito de guerra de Otto lanzan un poderoso disparo que inflige daño masivo al objetivo. Pero cuidado, los sentinelas se verán forzados a permanecer quietos durante la carga. Vale. Vale. Eh... Ustedes para acá. Vale. Y ustedes para acá. Vamos. Ataquen a uno solo. Vale. Vale. Mierda. Me dio. Vénganse. Ataquen a este. Vénganse. Ataquen a este. Eso es, eso es, eso es. Vamos. Ataquen a este. Vale. Vale. F. Vamos. Mierda. Ahí murió uno. Ok. Todos a este. WTF. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Aquí, aquí, aquí. Ustedes como van. Vénganse. Vénganse. A este. Vénganse. A este. Vénganse. Vénganse. Vamos, 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 vamos. ¡Aaah! Grito de guerra ahí para que lo jodan. Paola. Vamos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. So es. Ahora este... A este. Vamos. Eso es. Esta es como un par más. Ataquen. Vamos, vamos, señores Un par Señores, arqueros, ustedes están atacando Ya lo van a matar, ya lo van a matar Vale Estuvimos uno Sacamos dos SSB Vale, por lo menos esa estuvo un poquito mejor No, estuvo sumamente bien, pero estuvo mejor Arqueros creo que también voy a sacar Dos, vale, veinte y veinte Eso me gusta Sí me gusta más Vale, pero aquí no tenemos nada Vámonos Tenemos otro pozo de estos Quítense, quítense de ahí Vamos, atáquenme esto Y ustedes atáquenme esto Vamos, más experiencia, perfecto Pues los sentinelas me están gustando Por ahora no los atacan ni nada por el estilo, así que está súper fácil Fuera de ahí Me faltan dos Esto no se puede recoger Nada de esto se puede recoger Destruyan esto, por favor Esto lo cargamos Nos recuperamos algo de vida Por aquí Por aquí que tenemos Tenemos un camino Tenemos una piscinita de estos No sé si estos son puntos de guardado O para curarse, no sé ¿Será por aquí o será por allá arriba? Vamos a abrirla de arriba Por si acaso Es por aquí Vale Tengo que bajar entonces Es por ahí Tengo que bajar a ver qué es lo que hay aquí abajo A ver si hay algo interesante Posiblemente haya Eso Eso iba a decir otro golem Vale Ataque mis valientes ¿No hay monte por aquí? No, no hay monte Vamos señores Grito de guerra Una flecha explosiva ahí brutal Mierda Vamos Vamos, 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 vamos Ataquen Ustedes, ataquen A este señor de aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Mierda No sé Listo Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Ahorita hacemos otro grito de guerra Con los arqueros Vamos Vale Muévanse No, o sea que Véngase, véngase, véngase Véngase para acá Ataquen Oh yeah Oh yeah Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guardiani Pónganse las pilas Venga para acá Vamos a esto Vamos Vamos Ataquen No, mejor Uhhh Eso era lo que iba a decir Que mejor se alejaran Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Saca más, saca más Saca más Véngase Vale, nice Sigan Ataque Eso es No jodas Casi Casi se me escapa Casi se me escapa Desgraciado Vamos Me está matando Quejado de gente Pero que es inevitable Muévete Dios Estaba perfecto No me habías dado Desgraciado Quítense Ahora Vale, nice Una B Una S Y otra B Vale No era lo que yo quería Pero bueno Algo es algo Por aquí tenemos Otras mejoras Abre esto Carga aquí Vamos a ¿Qué es esto? Ah, la tablilla, ¿no? Tablilla del ánima Cuidado Cuidado Buen transmutador Quien fragmenta El mundo Solo aquel De buen corazón Con el brillo De cristal Podrá engañar A la maravilla De maravillas Vale Vamos a desaparecer No, vamos a aparecer Uno de estos Vamos a Desaparecer Uno de estos Y vamos a volverlo a aparecer Sí, ¿no? Ah, sí 20-20 Vale, perfecto Perfecto Y ya estoy Escaso Otra vez de ánima Menos mal Que por aquí Hay que joder Porque seguramente En la batalla Esta que nos toca Nos sale gente Que necesitaremos Vencer rápido O que nos matarán Bastante Vamos a Recargarnos A full Vale, genial Y ahora sí Ese venga La batalla No me ha faltado Un cristal Creo que me hacía Falta un cristal Foto El formador Ha, 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 ha Vean El poder De total La libertad Mis creaciones Tengan De sus propias Y Vos Son Esclavos A la Vida De los Misericados ¿Qué ha hecho? Estas creaciones No libres Están Solo Driven Por la Rage Vale Grito de guerra Nivel 2 Carga el grito De guerra Pagando un orbe De ánima adicional Alcance del grito De guerra Nivel 2 Aumente Y puede activar Hasta 16 guardianes Al mismo tiempo Vale Muevanse 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 Pa'ca Vamos Ataque Listo Tengo que Mantenerme Alejado De ese Desgraciado Vamos Mierda Quítense Vale Eh Señoritas Ustedes Pa'ca Eh Sentinelas Vénganse pa'ca Atáquenlo Vale Muevanse Pa'ca Atáquenlo Vénganse pa'ca Ahora Ahora Vénganse Sentinelas Atáquenme Esto Vale Muevanse Lle con todo Muevanse Quítense Quítense El camino Vamos Con todo Quítense Vale Quítense Va Vale Saca Un poquito Más Más ¿Pero qué no se deja de mover? ¿Cómo hago que se deje de mover? Se la pasa moviéndose por un lado y pa'l otro Allá Allá Ahora Vénganse Que los arqueros ataquen nada más Eso, 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 eso Sigan 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 Sentinelas, sigan Sigan Vamos, 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 ataques, ataques, ataques Vamos Eso es Vamos, yo también ayudo, yo también ayudo Toma Lucio Victoria A-S-C Una A Vale Vengan ustedes para acá también Sacamos uno de estos Tu Invoca, invoca, invoca Vuelvete a llenar Vale, perfecto Nivel completado Enseñanzas de antaño Nivel 5 Vale No está tan mal Completamos todo, vale Una batalla número B, pero no importa Y a las habilidades tenemos Entonces esta Que yo diría que La posibilidad de comprador Durante la batalla cada protector reduce el daño que recibe Otto Vale Y aquí Otto Aumenta un 50% de radio de atracción Durante el grito de... Ok Pues me gustaría, no sé Este Después tenemos ataque rápido Probo de vida Invocaciones protegidas Los guardianes invocados obtienen un escudo que bloqueará automáticamente el siguiente ataque a un golem Coño El máximo controlador de población guardianes de Otto aumenta en 2 Este también me interesa Y se acabaron los puntos Vale, perfecto El puente Lagrigélido Bueno chicos Vamos a verlo por aquí El tercer nivel ya se acerca El tercer... El tercer nivel no El tercer mapa Por decirlo de alguna manera Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Estuvo muy interesante Vamos detrás de Ana Como les dije ya A buscar liberarla Espero que les haya gustado Dejen su manita arriba Comenten Compartan Y nos vemos en el próximo vídeo Sayonara ¡Suscríbete al canal!